Hola, 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 hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de Coged, y bueno, esperen se ha acabado esto, ya, y bueno, en este caso, vamos a continuar con el otro jefe ¿Qué? Que en teoría En teoría, desde este, ¿no? ¿Pero remodelando o algo así? Bepi the Clone, Carnival Carefully ¿Qué rayos? No sé qué acaban de decir, pero bueno ¿Es que me ha dicho tu hermano? Sí A ver, vamos a ver A ver tú Es que se te cachaba, güey Se te cachaba, hermano ¿Qué? Fue el pato, ¿verdad? El pato, el pato El pato El pato El pato Pienche pato No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muérete infeliz, muérete ya Ok Ok Está accesible Está accesible Parece que tiene poca vida, güey Tengo que matar a esos patos Porque esos patos infelices Verdad ¡Patos! ¡Puerra! ¡Bien! Bien 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 Ahora, asesínalo ¡Uy! Loco No entiendo cómo va a pasar esa parte ¡Ostras! ¡Pinche perro! ¡Dale, amor mío! A ver Parece que no está tan fácil como parece Perfecto No, loco, no Muere feliz Bien Bien Ya El pato ese Bien Ya Vamos, que tenemos nuestras vidas Así vamos bien Especialmente ¡Uy! Muérete ya ¡Demonio! ¡Infeliz! No, ya he perdido Ya he perdido Eh, dos vidas Concéntrate, güey ¡Mátalo! ¿Por qué no se muere yo el demonio? Bien ¿Qué toca ahora? A ver, toca este salto que siempre me... Ok Tiene cuatro fases, entonces ¿No es cierto? Porque yo siempre pasé a la tercera Y faltaba una A ver, esta es sencilla, ¿no es cierto? Una Y cuidado Ya, uno Voy a hacer parry Pero yo no pude No Tontillo Tontuelo No, ¿qué haces? Qué imbécil A ver, pinche payaso Mimo, lo que seas que seas Muérete ¡Ahora! Sí Estamos a hacer parry Hacer el parry es bueno ¡Oh, no! Hacer finche parry era buen augurio, tío A menos que este pato Bien, bien Tres vidas Primera fase de tres vidas Vamos bien Vamos bien Están estos perros putos Vamos el parry Yo creo que el parry es la clave La mayoría de jefes es el parry Vamos Segunda fase, güey No me lo creo, hermano A ver, tú Perra Toma Loco No, 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 no Quiero, güey Uy No sé ni cómo conseguir las tres vidas Pero sigo con las tres vidas, güey Muere, 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 muere Lo maté ¡No! Mierda, dos vidas Dos vidas Pero todavía se puede Tal vez se puede Relájate No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A mí? O sea, se bu... No, no subió Ostras, tío Bueno, pero está más fácil No solamente me subo aquí Y le sigo golpeando ¿Qué son estos? No veo nada, tío Hazle el finish, el carajo ¡Mátale! Ya ¡Dios! ¡Cómo cuesta! ¡Cómo cuesta! ¿Qué grado me da? ¿Grado B? ¿B más? A menos Está bien Solo tuve dos fallos Así que es como A más A menos Claro Tuve dos fallas Bueno Me he demorado cinco minutos Al final En pasar este jefe No me ha costado tanto Vale, si yo ahora estoy cogiendo el tío ¿No? Me dijeron que los jefes De la segunda isla Son los más difíciles Sin contra los jefes De la última ¿No? Que es el diablo Y el dado ese Que me dijeron que hay que Contra el dado y el diablo Algo así Y que solo hay dos jefes En la última isla No sé cómo viene Y cómo será Pero bueno A ver Aquí hay una para conseguir monedas Un fer Un fer Veamos 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 A ver A ver A ver Uy Que me lanzó ¿Qué era eso? A ver Salítex Un bastacito Ya estoy feliz Tengo que huir Moneda Perfecto Parry No Mira Vamos Tengo que hacer una parry Porque quiero ganar Esto bien No me alcanzo Wey Se fue Uy 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 A ver Ya entendí que Si es que hago ese chiste Me vienen cuatro globos Así que Cuidado Así que yo no lo haré Hermano Bien Uy La moneda Wey Loco Allá No Tengo un problema Con los parrys Si no fuera por los parrys Para mí lo que más me cuesta De dominar Son los parrys Si pudiera dominar Los parrys Todo sería mucho más fácil Bien Bien No No loco No loco Me largo En serio A ver tú Infeliz Otra vez tío Vamos Bien Cuidado Parry Perfecto Pásalo Hasta que Pásalo Vamos Estoy muy callado Lo sé Demasiado Callado No Una vida Menos Loco Sube No sé Qué está pasando Me lo pasé Me lo pasé O O no Pensé que este Era el último No Hermano Había llegado Lejazo Wey En la pasarela La maldita sea Espérate De la mañana Así no puedo dejar Wey O sea Payaso Parry Parry No Parry No No importa ¿Sabes qué? Me da igual Wey No Tengo que intentar Salir a esta parte De los globos Con las tres vidas Porque ya vi Que esa parte De Que lanzaban Como unas bolas Y estaban unos Niños robots O algo así Ahí Está imposible Loco Déjame pasar Pinche perro Es un perro ¿No? Loco Loco Le creo que cada rato Me equivocan En el resumen No pongo resumen O sea No pongo restar Pongo resumen Que tonto Wey Ya Bien 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 el parry Aunque vi un lagazo Medio raro Pero bien el parry Una de las desventajas Que también tengo De grabar aquí En la laptop Chicos Es que suena O sea Mi laptop O sea Obviamente es una laptop No tiene el poder De una computadora De escritorio Y Y el problema del laptop Es que consume Un montón De recursos Ahí está Por estar hablando Consume un montón De recursos Hermano Un montón De recursos Baja Cógelo Ostras Y suena 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 el motor De la compu O sea El coso Suena Mierda Por estar hablando Por estar hablando Pero bueno Si ustedes escuchan De fondo Un ruido Como que Es la compu Que va a explotar O sea Ahorita la escucho Que va a explotar Por eso es que les digo En cambio En la computadora De escritorio Más así O sea No suena ese ruidito Al fondo Porque En primera El coso este Está un poquito lejos De donde grabo O sea El CPU El core Como se van a decir Está un poquito Como un metro Así No está tan lejos Pero está un metro De mi micrófono Que es el El celular En cambio Aquí En la laptop Está al ladito Del celular Entonces va a sonar Es como que En cambio En mi compu No De igual manera La compu Se me se va a cargar Un poquito menos Por ejemplo En player 1 Si tengo lag Si tengo lag En player 1 Pero El profe Vamos Pasa 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 Muere infeliz Bien 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 Perfecto Dos vidas Supongo que son suficientes Espero A ver Que se muera rápido Uy Nunca lo he visto Tan cerca Muerte Y ahora Dios ¿Ahora qué? Uy 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 A ver Pásatelo Esto Esto es una especie De ¿Cómo se van Estos tipos? Estos Estos como Dulces Estos como Galletas En forma de lazo Este Son galletas Son galletas En forma de lazo Pretzel Es un pretzel Salvaje Aparece Muere Pretzel Muere Bien Ok Lo que me faltaba Bien Lo hice Lo hice o no lo hice En tu cara Me lo pasé En 5 minutos 5 a 20 minutos ¿Qué me lo pasé? ¿Qué me lo pasé? Mi tía parece En 5 minutos Me lo pasé El video está un poquito corto Chicos Pero bueno Uy Mi espalda Como duele Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Tengo 5 monedas ¿Dónde está latiendo aquí? No me acuerdo Yo vi por aquí la tienda Y no me acuerdo Dónde era Tú no puedes atraparme Esto dijo el punk Está al otro lado Muestra una forma corta De llegar hasta el otro lado Bueno No sé qué me dijo Supongo que quiere Que le busque Una especie de lugar Pero bueno A ver por aquí ¿Qué tienes para mí? Charge Aguanta el ataque Un nuevo corazón Un corazón extra Pero me baja un poquito El ataque Eso está medio interesante ¿No? Y bueno Veo que ya no me alcanza Para más ¿No? Lastimosamente Lastimosamente Ya no me alcanza Para más Ay me va a tener En el dedo Me dan los dedos Full Por el pinche control Este De los cojones A ver Ahí está el corazón Me da Me da Un poquito más de vida Pero A cambio Disminuye un poquito El ataque ¿No? Bueno En fin Creo que vamos a dejarlo Por aquí Chicos Bueno Ya saben si es que les gustó Me quedé como Bueno No importa En fin chicos Así que ya saben Si es que les gustó Denle like Suscríbanse Favoritos Y pásense por mis demás Si les quería pasar un poquito de tiempo Así que compré eso En el Porium Para el capítulo Dura unos 15 minutos Más o menos Y pues nada más Ok Ya saben si es que les gustó Otra vez Denle like Suscríbanse Compártanlo Porque es muy importante Que lo compartan con sus amigos Para que mucha gente lo vea ¿Ya? Es muy muy importante Nada más Que nos vemos en el próximo capítulo En el próximo video Y esto fue Revolución 93 Adiós amigos Bye Uh Uh Uh